Primera, 5, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opciones de la primera. Opciones de la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Y. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. No sé cómo salir de aquí. Y. Y. 2, camino. Y. Por otro lado. Y. ¿Ves? La. Ya está. Y. Oh. 1, 2, 3. Camino. Camino. Ah. Salida. Entonces termino. Y. Opción. Segunda. 1, 2, 3, 4. No me acuerdo. 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 Camino. Camino. Cadera. Cadera. Y. Ja. Ja. Y. Ja. Ja. Y. Ja. Ja. Arriba para terminar. ¿Ok? Opciones. Música.